... Aquí estamos, esto es, de verdad lo digo, estamos en directo. Dime, alguien que me diga la hora rápidamente, ¿qué hora es? 12 en punto. 12 en punto, ¿eh? 12 en punto del mediodía. O sea, ya podemos, a partir de ahora, podemos decir buenas tardes. Hasta estos momentos hemos estado diciendo buenos días. Pero recuerdo que también le daremos las buenas noches, porque tenemos que saludar a las personas que nos ven a partir de las 9 y media de la noche en el programa de Robert. No pierdo ni un minuto porque me han dicho, Robert, tienes media hora de programa, 10 minutos para los cócteles, 10 para la próxima entrevista y 10 para la del final. Alfredo Carrasco, buenas tardes. ¿Qué pasa? Enhorabuena por tu programa. Muchas gracias. Me ha hecho mucha ilusión, por eso venimos de gara hoy. A mí me ha encantado cuando me ha dicho Alfredo, hombre, por favor, al programa de Robert tenemos que venir vestido de gala. Muchas gracias. Por la parte que me corresponde. Te lo mereces, te lo mereces. Yo no estoy acostumbrado a que pongan a un programa de televisión mi nombre. Bueno, pues mira, ya era hora, ¿no? Está bien, me alegro. Yo lo agradezco a esta casa también, que confíen tanto en mí. ¿Sabes qué pasa? Que yo, fíjate, me han dado un programa de dos horas y media y me falta tiempo. Acaba de venir María del Mar Carrasco, que es la directora de esta casa, y he salido de plató, he dicho urgentemente y quiero hablar con María del Mar. Y yo voy a decir lo que le he comentado, digo María del Mar, ¿me puedes dar cinco minutos más de programa? ¿Y sabés qué me ha dicho? No. Entonces lo ha dicho. Dices, siempre quieres más, te he dado dos horas y media. Bueno, vamos a lo que damos. Hoy no es habitual en ti, pero contamos con un nuevo invitado. Sí. ¿Quién es? Rápidamente. Pues mira, es Ernesto Perales, es un nuevo costelero que va a trabajar con nosotros desde muy pronto, porque tenemos ciertas novedades ahora ya para este otoño. La planta arriba de Alfredo Tapa, pues vamos a especializarnos en una gran variedad de cócteles. Y a Ernesto Perales, que es un costelero, pues el encargado de llevar y de hacernos disfrutar. Ernesto Perales, buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? Esto de la televisión, ¿te coge a ti de nuevo? Sí. ¿Nunca has venido a un plato de televisión? Nunca, la primera vez. Te voy a decir una cosa, oye, que yo admiro vuestro trabajo como costelero, pero esto de hacer televisión... Pela. Mandanga. Mandanga. Yo me iba contigo a hacer costeles también. Bueno. Oye, bienvenido. Oye, es la primera vez que no sea la última. Esperemos. Puedes venir cuando quieras, ¿vale? Primer costel que vamos a hacer hoy, ¿de qué se trata? Pues va a ser una combinación de zumo de naranja con un poco de tomillo, clara de huevo y zumo de limón. Vamos trabajando sobre la marcha, ¿eh? Le vamos a poner el huevo primero, ¿no? Sí, siempre. Estupendo. Oye, Alfredo. ¿Qué tal? Que no nos vemos desde el verano, ¿no? Desde la piscina, ¿no? Desde la piscina. ¿Cuánto...? ¿Desde la piscina no nos vemos, Alfredo? El... pues precisamente... ¿Qué te pasa, Alfredo? Que tienes que estar pendiente de esto. No, porque me estaba hablando de la botella. Ah, vale. Ah, la botella. Perfecto, ya está. Vale, vale. Vale. ¿Y esta también? Vale, para que se vaya a presentar. Vale, vale, vale. O sea, que no nos vemos... Deja de trabajar, Ernesto. Pues mira, no nos vemos desde la piscina, ¿no? Vale. Y desde la piscina hasta ahora, ¿cuántas veces me has fallado, eh? Una vez, ¿no? Pues te parece poco. Una... Lo único que pasa es que no te avisé. ¿Te parece poco? Vale. Un momento, un momento, que esto quiero que lo veamos, ¿eh? Eso ahora llevo... Con todo mi respeto, un momento, Ernesto. Voy a decir una cosa, Alfredo. Tú así no lo haces, ¿eh? No, no, hombre... Mira. ¿Cómo es la juventud, eh? ¿Cuánta fuerza la puedes... Bueno, mira, es que te voy a explicar porque has dicho lo del tema del huevo y lo que lleva es la clara del huevo porque eso se utiliza mucho en los cócteles para un efecto que da. Es lo que has hecho antes en la costerera, montar un poco el huevo. Ah, vale, vale. He montado el huevo. A ver. Ahora la bajamos. Lo siento, pero tú no tenías esa fuerza. ¿Qué quieres que te diga? Has hecho... Bueno, un buen contrato, ¿eh? Sí, seguro, seguro. Claro, además, él ha estado cinco años trabajando en Londres, precisamente, en una cóctelería y es muy... O sea, hace muchos cócteles que a lo mejor aquí desconocemos porque son cócteles clásicos y no tan pensados en los zumos o un poco basados en cócteles, digamos, ¿cómo te dirías? Caribeños y demás. Son algunos más clásicos. ¿Cómo se llama este, concretamente? Lady in Time. La mujer del tomillo. La mujer del tomillo. Lady in Time. ¿Qué nombre de película? Lady in Time. Claro. Me encanta. Lleva zumo de enanas y lleva un toquecito de tomillo, aunque también lleva... ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que estará poco dulce, quizás, ¿no? Sí. A ver, un poquito ácido, pero bueno, vamos a intentarlo hacer así. Este es poco dulce, un poquito ácido, pero tiene el zumo de limón y el tomillo le da un toque y la clara del huevo, lo que es el efecto ese de... Para que tenga esa espumita. Sí. Bueno, qué maravilla. Yo no sé, pero buena pinta tiene, ¿eh? Sí. Ahí está, el Lady in Time. Lady in Time. ¿Tú lo has probado alguna vez? Sí. Ernesto, voy ahí yo metiendo por vereda ya, Ernesto, ¿vale? De la vereda. Ernesto, a través del nombre Lady in Time se puede uno hasta enamorar, ¿no? Por supuesto. De eso se trata. ¿De eso se trata? De eso se trata. Aprende. Al final me va a desbancar. ¡Hombre, a ver! Que la fuerza entre que... Claro, y al tú decir antes a Pilar, hoy es el día de... ¿Cómo sea el día del amor hoy ya? Ya aquí la hemos empatado. No, hoy es el día internacional de la paz, ¿eh? Eh, o sea, que este... Invitamos a cualquiera y... ¿Caes rendido nuestros pies? ¿Caes rendido? O rendido. ¿Seguro? Sí. Lo que pasa es que aquí te voy a decir una cosa. Los cócteles que hacemos son sin alcohol y entonces este se puede hacer también... Aquí lo hacemos porque... Aquí es sin alcohol, que quede claro. Este está hecho sin alcohol, pero a esto se le podría echar un toquecito de alcohol. ¿Cuál rendido? Ginebra. Ginebra. Ginebra, vale. Para aquellas personas que lo quieran tomar con ginebra, perfecto. Aquí en televisión, como nos está permitido, pues lo hacemos sin alcohol. Eso. Eh, Lading Time por un lado y hacemos el siguiente. Y ahora vamos a hacer un kiwi limón, se llama. Más o menos como una margarita, pero con zumo de kiwi, un bóctel, sin tequila. Vale. Eh, ¿estás a gusto aquí, Ernesto? Sí. ¿Estás nervioso? Un poquito. Un poquito. La primera vez, yo creo. Claro, pero tú... Pero nos pasa a todos, exactamente. Tú tranquilo, que cuando vengas dos veces más, Alfredo, fíjate, a Alfredo le temblaba la mano y todo cuando venía la primera vez. La primera vez. Igual que a ti, ¿no? Eso parece. Pero se aquí no está viendo nada, estoy tranquilo. Pero que él no está nervioso por el plató. Es porque por ti, porque está al lado tuya, en tu programa, al lado de Robert, en el programa de Robert. De Robert. Eso es muy fuerte, ¿eh? Oye, por cierto, a colación de lo que acaba de comentar Alfredo, tengo que dar las gracias, y lo digo en serio, y sinceramente a todas las personas que vieron el primer programa ayer, bueno, no te puedes imaginar, yo qué sé, cuántas miles o cuántos miles de me gusta en Facebook. Muchas gracias. Miles. Miles. Métete en mi Facebook. ¿Quién tiene mi Facebook? Sí, claro. Miles. Miles y comentarios cerca de 500. Bueno, todo. Bueno, todo. De momento, bueno. Es que no me ha dado tiempo a contestar a todos. Estoy mirando. Mira, mira, a ver qué fuerza tiene el niño. ¿Por qué tú veas? Dios mío. ¿Qué me va a retirar a mí? ¿Te va a retirar, Alfredo? ¿Qué le has puesto? En este le hemos puesto zumo de kiwi, o licor de kiwi, zumo de limón, un poquito de azúcar y ahora le vamos a rellenar al final cuando terminemos con un poquito de gingeré. Gingeré, perfecto. ¿Qué te pasa, Sofía? Ven, es que no te entiendo. Ven, corre, dime. Ven, ven. Que no, que no entras, que no estamos en directo. Corre, Sofía. Es que tengo que decir 20 veces, ven. Ven. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Esto qué es? El número de teléfono. ¿El número de teléfono para qué? Pero cuéntamelo que no. Para el concurso. Ah, es que recuerda, espera un momento, Sofía, que me da con lo guapo. La productora que tengo tan guapísima y no quiere salir a la tele, que hace un trabajo maravilloso. ¿Qué haría yo sin Sofía, eh? Sofía, eh, me acaba de traer el teléfono, el número de teléfono que tienen que marcar a partir de mañana, si quieren conseguir entradas para el concierto, entradas gratis para el concierto el 1 de octubre de David Bustamante en el Teatro de la Marta. ¿Tú vas a ir? Yo ya veremos, sí, seguramente. ¿Cómo que ya veremos? ¿David Bustamante quiere verlo? Claro que sí. Da un besito, guapa. ¿Tú me quieres, Sofía? Un montón. Tienen que marcar el 956-14-9844, mañana abrimos el teléfono, se ha ido temblando para allá, pero ¿por qué timbra la gente aquí? No lo entiendo. Pues él te lo vea. Sí, debe ser. Ernesto, mira, a partir de mañana vamos a regalar entradas para que puedan ir al concierto gratis de David Bustamante el 1 de octubre. ¿A qué teléfono puedes llamar? Al 956-14-9844. Muy bien, a partir de mañana, eh. Entonces, tenemos ya el segundo, esto es cóctel también, ¿no? Sin alcohol, pero... Sin alcohol. Vamos a recordar qué ha llevado. Licor de kiwi, ginger ale, zumo de limón y un poquito de azúcar. Perfecto. Como no me va a dar tiempo a probarlos, ¿hay alguno predilecto para vosotros que os guste más? Bueno, son muy diferentes, porque el otro es más ácido, más acero, menos azúcar, y este es más ameno de beber. Más refrescante. Más largo, lleva también ginger, es un... bueno, la verdad que... Son todos ricos. Son diferentes. Lo único que tiene que hacer es ir a Alfredo Café Copas. Eso es. Se taman una tapita en Alfredo Tapas y luego el cóctel en Alfredo Café Copas. Perfectísimo. Alfredo, Ernesto, muchas gracias. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Y orgullosísimo de estar aquí. Y te estoy mirando la camisa, me está dando coraje otra vez. Me has manchado. Otro vez. Me acaba de decir... Ya hemos terminado con ellos, ¿no? Vale, ahora le voy a dar paso al vídeo. Me acaba de decir Mariano Mar Carrasco cuando le he pedido el tiempo. Me ha dicho, tú no puedes salir con la camisa manchada en el programa. Digo, ¿qué quieres? ¿Por qué si me dan besos y abrazos? ¿Y por qué no te bese nadie? Bueno, sí que me besen, pero que no. Pero manchada de qué? De maquillaje. De maquillaje. De maquillaje. Es que aquí todo el mundo se maquilla. Me ha dado un abrazo. Alfredo y me manchato de maquillaje, Alfredo. Oye, nos vemos la semana que viene. Venga, muy bien. Enhorabuena por tu estreno. Sin problema. Ya iré yo a estrenarme con uno de tus cócteles allí, ¿vale? Gracias. Abrimos nuestra selección de cine aquí en el programa de Robert. Ya saben todos ustedes que estamos descubriendo curiosidades sobre el cine. Ayer lo hacíamos con la película... ¿Qué película fue ayer? Que no me acuerdo. No, hoy tenemos esa. Pero ayer fue... ¿Cuál fue? ¡Ah! Lo que el viento se llevó. Perfecto. Hoy descubrimos curiosidades sobre... Siete novias para siete hermanos. ¿Tú lo has visto? No. Pues ya vas tarde. Mira. No. 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 This is history. This really happened. This really happened. So they tell me such downright domesticity With a Roman baby on each knee Named Claudius and Brute Oh yes, them women were sobbing, sobbing, sobbing Passing them nights While the Romans was going out Hop-nobbing, starting to fight They kept occupied by sewing lots Of little old cogeys for them conscience Saying someday women's folks will have rights Passing all of their nights While the Romans had fights Now when the men folk went to fetch them The women would not be fetched It seems when the Romans catch them Their lady friends stay catched Now let this be because it's true A lesson to the likes of you Wrap them up like them, their Romans do Or else they'll think you're tipped Oh yes, them women were sobbing, sobbing, sobbing Pockets of tears Mighty sad On the count of old job and job And really rattled their ears And that ain't all Oh, they acted angry and annoyed But secretly they was overjoyed You might recall that when corraling your steers ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Cambiemos de asunto. En el programa de Robert, y les comento, a ver, anoten la fecha que les voy a dar. El próximo viernes 23, a partir de las 9 de la noche, tenemos todos una cita importantísima e ineludible. En los jardines del Palacio Virrey. La Serna. Palacio del Virrey y La Serna. Asís Moreno. Buenas tardes. Yo no me aclaro nunca con el nombre del Palacio. Muy buenas tardes, Robert. ¿Cómo estás? Yo estupendamente. Lo primero que tengo que decirte es que no sabes la cantidad de gente que me ha parado diciéndome qué divertido el último programa que suben aquí. Sí. Oye, muchas gracias. Me encanta, me encanta. Para que veas la cantidad de personas que nos ven todos los días. Es impresionante. Así que hay que animar a todo el público a que el próximo viernes 23, a las 9 y media, en esos maravillosos jardines que tenéis en el Palacio de Virrey y La Serna, acudamos, ¿no? A esta Galaflamenca. Hombre, yo espero que acuda muchísima gente porque además es que merece la pena. Hay veces que dicen, no, venid porque... No, esta vez merece mucho, mucho, mucho la pena. Merece la pena. Es maravilloso. Claro, merece la pena, como yo digo, por el entorno y la ubicación y merece la pena porque el cartel, fíjense ustedes, está compuesto por grandes artistas de aquí, de nuestra ciudad y también del Puerto Santa María. Tenemos, por un lado, Antonio Ojero. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Antonio, yo te veo como el fundador cada día mejor. ¿Qué haces? ¿Te metes manteca colorada o qué? Sí, sí, más o menos. Prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente. ¿Qué tal todo, Antonio? Pues muy bien, maravilla, bien, bien, trabajando y haciendo cosas. Bueno, que es lo importante. Claro. Que nos falte el curro. Claro, se va haciendo uno mayor y hay que ir, en vez de en vez de recuperecer. Para adelante, no para detrás como los cangrejos. Claro. Este cartel también está compuesto por un artista, como yo he dicho, que es del Puerto Santa María y que viene a presentar un poco el espectáculo que vamos a disfrutar el día 23, que es viernes, y responde al nombre de Aitana de los Reyes. Aitana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, corazón? Bien, bien. Oye, es la primera vez que vienes a este programa. La primera vez. La primera vez que no sea la última. Esperemos. Claro, porque ahora vamos a hablar de vuestro espectáculo, de esta clave flamenca, pero yo quiero un día que vengas tú para entrevistarte a ti y que nos hagas algo aquí en directo en el programa. Yo encantado. ¿Vale? Claro que sí. Bien. Y otros dos artistas que componen el cartel, es uno que a él no le gusta venir a televisión, por decir algo, porque yo creo que incluso a él me pone verde por el Facebook, pero al final le va la marcha, porque aquí está de nuevo Enrique Remache. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. No tengo que cantar bien puesto, Enrique. Es que me da un coraje con él. Buenas tardes, buenas tardes. Y luego en Facebook me pone verde. No nos ven. Que tú te crees que no nos ven. Bueno, tengo que deciros que el cartel es fantástico, como yo he dicho anteriormente, compuesto por grandes artistas. No sé si es la primera vez que actuáis vosotros juntos. Bueno, con Enrique no ha sido la primera vez. Ha habido más veces. Con ella hemos coincidido en otro trabajo que hicimos y mañana, bueno, y el viernes. Y el viernes también. ¿Cómo se ha hecho este cartel? ¿Quién os avisó? ¿Os pusisteis de acuerdo? ¿Así dijo quiero hacer una gala flamenca en el palacio? ¿Cómo fue todo? Un poco contándolo. Pero una cosa, quiero decir, que no sea Antonio el que hable nada más. ¿Enrique? Claro, porque si no, no se tienen los otros dos. No, yo con los dos he trabajado, ¿no? Con Antonio hemos hecho Peña y con Laitana, eso lo digo que es mi hermanita, porque nosotros hemos trabajado mucho tiempo y muchas veces. Yo cantándola a ella en varios sitios, cada vez que he ido a algún sitio la he llevado a invitar y hemos trabajado ya. Entonces ya teníamos ganas de hacer algo junto, con Antonio también, y surgió el poderlo hacer en un sitio tan bonito, aquí en Jerez. Esa era una oportunidad que no la podíamos dejar escapar. Y nada, a disfrutar esa noche, hay que disfrutarlo y hacer disfrutar también. Al público, claro. Laitana es la primera vez que vienes a Jerez, ¿no? No, no. ¿Qué significa para ti venir a esta plaza? Que es una plaza difícil, ¿eh? Hombre, la verdad que he tenido la suerte de bailar mucho en Jerez, porque la verdad que tengo amigos aquí, ¿no? Y se acuerdan de mí, que para mí es un placer y un honor muy grande. Y bueno, cada vez que vengo a Jerez, pues la verdad que me da mucho respeto, ¿no? Porque si algo tiene Jerez es que entiende mucho de flamenco, ¿no? Entonces para mí, como bailadora, me da mucho respeto venir a Jerez. Y a la vez una satisfacción muy grande, ¿no? Y más acompañarme de gente como Enrique, ¿no? Por ejemplo, que me hace sentir mucho en el escenario. También ahora hemos estado en Bogotá, por ejemplo, ¿no? Que desde aquí le mando un besito a Faye del Zambo, que también se acuerda de mí. Y la verdad que para mí es un orgullo, ¿no? Que siendo del puerto me llamen aquí en Jerez, ¿no? Y la verdad que es una satisfacción muy grande. Claro, Aitana. Es importante para ti que artistas tan grandes de aquí de Jerez de la Frontera cuenten con tu baile y contigo personalmente. Claro que sí, claro que sí. Está con Antonio, ¿no? Que es un maestro de la guitarra y compartir cartel. Pues eso para mí, para mi carrera es un placer, vamos. Y para tu currículum, claro. Claro, para mí para mi carrera. Yo imagino, Aitana, que tú tendrás ilusiones, por supuesto, como todo artista. ¿Has pensado en una ocasión un poco, no sé, a lo mejor estoy hablando de algo muy grande, pero bueno, yo creo que todo artista que tiene objetivos, tiene ilusiones de cumplirlos, pues va bien, ¿no? ¿Llevar tu propia compañía y tu propio espectáculo? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un mundo complicado, ¿no? Y hay que estudiar mucho y hay que prepararte mucho, pero por supuesto que sí, eso sería lo máximo, ¿no? Llevar tu propia compañía, ¿no? Y hacer tus viajes propios y que sea tu nombre, ¿no? El que llenes. El que esté en primeras líneas, claro. Claro que sí. Así es. ¿Cómo surge la idea de llevar este espectáculo flamenco al palacio? Bueno, la idea surge siguiendo la tónica que hemos llevado en el palacio de hacer actividades culturales en Jerez. Abrimos por una parte la galería de arte, como te conté, por otra empezamos con el teatro y ahora seguimos con el siguiente palo, que cómo va a faltar en Jerez flamenco. Que además hay una curiosidad, porque en mi casa, en mi abuelo y mi bisabuelo, que eran muy entendidos de flamenco, organizaban muchísimos flamencos, por ahí han pasado todos los flamencos importantes en Jerez. Y Lola Flores contaba siempre que el primer sitio en el que ella bailó, cobrando, claro, fue en mi casa. No me lo puedo creer. ¿Estáis escuchando el dato que acabas de dar a CIS? O sea, Lola Flores ha pasado por tu casa. Lola Flores ha pasado por mi casa. De niña. O sea, la primera vez en su vida de niña que fue a bailar a una casa de tal no sé qué fue a mi casa. Y ella siempre lo contaba. Oye, ¿no te pone nerviosa eso? Claro que sí. ¿A ti? No me lo debería haber dicho antes. Es que es un poco fuerte. La misma Lola Flores en el Palacio de Virrey y la Serna. Entonces, en casa siempre ha habido muchísima afición por el flamenco. Se ha vivido mucho. Y ya estaba faltando tiempo para hacer flamenco en casa. Antonio. No olvidemos que, con permiso de él, de CIS, eso fue antiguamente conocido para que la gente que escuche el programa y quieran ir, que sepa también que el nombre que tenía anteriormente, que le llamábamos los Gerezanos, que lo conocíamos, era el Palacio del Conde de los Santos. Hombre, claro. Entonces, sí, eso lo conocemos todos los Gerezanos. Pues entonces ya está, eso es lo que surgió. Claro, ahora habrá, claro, Antonio, habrá quien se pregunte. Hombre, el Palacio del Conde de los Andes lo conocemos. Lo que ocurre es que ahora, claro, se está promocionando como el Palacio del Virrey y el Rey de la Serna, pero es el antiguo Palacio de los Santos y los Condes. En realidad, la gente pregunta mucho, ¿por qué un hombre y otro? Bueno, es lo mismo, porque el Virrey de la Serna fue el primer Conde de los Andes. Claro, lo que pasa es que no es así conocido el Palacio. En Gereza se conoce más como Conde de los Andes, pero afuera se conoce más como Virrey de la Serna. Exactamente. Antes de seguir avanzando, ¿asís las entradas? Las entradas están a la venta en el Palacio, ya mismo, ahora mismo pueden pasarse por el Palacio y comprar las entradas, de 10 a 2 y de 5 a 8. ¿De 10 a 2 y de 5 a 8 pueden comprar? Por supuesto, y por supuesto se pueden comprar también el día mismo, en la entrada, un poquito más caras, o sea, hay venta anticipada a 10 euros y luego el día mismo son a 12 euros en la entrada y si no también se pueden adquirir por Tiquetea. Tiquetea.com Tiquetea.com Perfecto. En Conde de los Andes, en calle Pozuelo, ya lo estamos viendo. Bueno, es que viendo estas imágenes, ¿quién se pierde al conocer este palacio? ¡Qué maravilla! Bueno, para terminar, que se me hace siempre muy corto el estar con vosotros, ¿qué vais a ofrecer en cuanto al espectáculo? Yo voy a bailar un poquito por romance y un poquito por ciguirilla. Enrique. Yo no lo tengo todavía claro. Perdona, pues es miércoles, ¿eh? No, bueno, intentaremos hacer un recital como nos preparamos para un festival de Bonapeña y estaré con ella también haciendo su baile y disfrutando. He acompañado a la guitarra por Antonio Jero. Sí, por Antonio Jero, por este diseño que está aquí y también llevamos a tu guitarista. Vicente Santiago. Vicente Santiago, ¿no? Eso, Vicente Santiago, el palmero. Los palmeros, Pirulo y el Chato. Perfecto, pues ya está todo dicho. Recuerden que el próximo viernes, 23, a las 9 y media, tenemos en los jardines del Palacio de Virrey, la Serna, este o esta gala flamenca, por parte de Enrique Remache, Antonio Jero y Aitana de los Reyes. Todo organizado, por supuesto, por el gerente del palacio, que es Asís Moreno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Oye, venimos al programa con más tiempo, ¿no? Enrique, Aitana, Antonio. Sí, sí, sí. Y hacemos algo aquí, ¿vale? Gracias. Damos un repaso en todos los escaparates, quédense ahí porque aún nos tenemos que relajar de la mano de nuestra compañera Mercedes Garoz, aquí en el programa de Robert. Hasta ahora.